¿Alguna vez os habéis preguntado cómo es volar un avión de incendios? ¿Qué se ve? ¿Qué se siente? ¿Qué se oye? Pues hoy voy a intentar responderos a esa pregunta, llevándoos a volar conmigo un incendio real. Os voy a mostrar qué se ve desde la cabina, cómo se opera un avión y cómo se actúa en un incendio. El avión en cuestión es un Air Tractor 802 en su versión terrestre. Este avión tiene un motor turbohélice de 1.600 caballos, un depósito de agua de 802 galones, de ahí viene su nombre, un peso máximo al despegue de 16.000 libras y una velocidad de crucero cercana a los 300 km por hora. Vamos a comenzar el vídeo cargando agua en la plataforma del aeropuerto, seguido de un despegue, un crucero a la zona del incendio, dos descargas de agua, un crucero de vuelta al aeropuerto y un aterrizaje. En las comunicaciones en incendios forestales en Chile se utiliza el código R, que es una forma de estandarizar las comunicaciones, en el que primero se utiliza la letra R, seguido de un número. En el vídeo veréis unos ejemplos. No voy a entrar en muchos detalles durante el vuelo, pues sin este vídeo sería muy largo. No obstante, si tenéis alguna duda, hacérmelo saber en los comentarios aquí abajo y más adelante prepararé otro vídeo donde intentaré responderos a todas las preguntas que tengáis, tanto del avión como de la operación. Espero que os guste. ¡Dentro vídeo! Hola, bienvenidas, muy buenas y bienvenidos al canal. Como os prometía en la introducción, nos vamos a ir a un incendio forestal, que tenemos muy cerca del sitio donde estamos en estos momentos, que es un guía base en Chile, en los de vuelo de la Alfa Charlie 1-3, como veis en el ala, para CONAF. Este incendio se encuentra ubicado a unas casi 5 millas, rumbo 328, y al momento amenaza dos estructuras civiles. No sabe si conseguimos sacarlas. Vamos terminando el proceso de carga, como os leímos, os muestro, perdón, que tenga presa torcida. Espera, una vez completado de confesión, ahora llamaremos a la torre para pedir salida. Ok, listo, avisamos para que corten, comenzamos a bajar y vamos a llamar a la torre para pedir rodaje. Torre de Chillán, Alfa Charlie 1-3, listo, rodaje. Muy bien, ahora habéis visto, he pasado el combustible, la palanca de combustible y la palanca de la E-VSE hacia delante, y comenzamos nuestro rodaje para despegar. Entramos otra vez de Charlie para la pista entre dos. Tierra derecha, tira izquierda. Tío que uno, móvil 25. Móvil 25, adelante. Charlie 18. Vamos a ir comenzando la lista de despegues. Golpeizadores ajustados, posicion de combustible delante, y GAM en verde, con la herramienta de emergencia. Tendremos que desbloquear el padín y volver a bloquearlo para despegue, ordenador armado, sin enredis, con presión, bus delante, on. Batería ok, todos los instrumentos de motor en verde. Chillán, Alfa Charlie 1-3, desde presente posición, estaríamos listos a salir. 2-4-0 grados, 1-0, 2-2, pistas 2-2, libre para despegar. Pista libre para el Alfa Charlie 1-3. Bien, bloqueamos el padín de cola, andamos un poquito para que se bloquee. Alfa Charlie 1-3, en carrera 2-2. Le llevamos potencia, parámetros de motor, todos en verde. Atenemos al liderazgo del avión en el eje de pista. Él solo quiere levantar la cola, de forma natural, lo permitimos. La velocidad, levemente la paraja va hacia atrás, ya estamos en el aire, vamos a compensar. Atenemos al final. Delta Fox, Fox, investigar. Aquí empezamos con el punto de flash, y hablamos. CR53, yo quedo. Recibo Delta Fox, 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 próximo. Estamos en el virata, a nivel de radio. Con Curicó en 1-2-6,7. Se le puso en el contacto en ruta con Santiago Radio, con falla técnica. Algún momento no puedo transmitir lo que está pasando, pero simplemente porque estoy con Curicó en 1-2-6,7. Y ya está en la situación. Vamos a ver, lo que concluye a... Y empiamos nuestro último punto de flash. Vamos a ir acelerando el avión y ajustamos potencia. Vamos a llamar a la frontal de D-Fernier. Llego que 1 al acción de los R-37 a un minuto del R-20. Con Curicó en 1-2-6,7. Muy cerquita, aquí lo tenemos ahorita. Llego que 1. Me confirma si ya tenemos personal de la corporación R-40. 13, 40, 33. Salón recortado, la información, alfa-challion 3. Sí, confirma si ya tenemos personal de la corporación R-40. R-4. Sí, el Bravo Charlie Yeuque 2 con el alfa-yeuque 2. R-4. Alfa-yeuque 2 por canal 16. R-4, pasando a canal 16. Alfa-yeuque 2. Muy buenas tardes. Alfa-challion 3. Alfa-challion 3. Yo quiero alfa, buenas tardes. A ver si lo puede hacer lo que es la parte hueste de la derecha. ¿Se recuera? Pero bueno, entiendo que la parte hueste es la que se encuentra más próxima a la caja. Así es, tío. Lo que pasa es que por lo que es la parte este ya estaría bastante más a robo. Por la parte hueste no tenemos otra caja que todavía no está en el tema de atrás. Recuera, el daño que a robo. Vale, sí veo un punto de llama que se encuentra completamente al whisky. Ese es el punto, ¿verdad? Ah, sí, tío. Erreo. Está la vida trabajando abajo para que están sacando personas. R-4, por favor, notifica que voy a entrar en persona. Igualmente voy a poner la sirena. Oh, ok. Erreo. Venga, pues vamos escuchando el avión. Paso y conducir de landing. Luz de landing y ignición. Ordenador armado. Ya ajustado. Vamos, bajamos nuestro primer y único punto de flap. Ya tenemos la sirena puesta. Paralizando al personal que se encuentra en tierra. Alfa, al dios B. Adelante. Tomando todo lo que el frente lo hace. R-5. Tiene levantamiento lo que es del punto de esa posición hacia el este para que tomemos todo lo que el frente lo hace. ¿Se recuerdo? R-4, desde el primer punto de llama que se pasa al whisky hacia adelante, ¿verdad? R-4, ah, afirmativo. Ponguelo. R-4, pasada al F-1.1.3. Bueno, ahí tenemos nuestro punto. Luego correcto. Va en final. Ahí tenemos con el personal de bomberos que van a bajar de la zona. Un poquito más de 25. Vamos a hacer la partida. Alfa, yo quedo. Si te parece, voy a hacer el lanzamiento partido para que sea más efectivo. Afirmativo, R-2. Le gusta esa y se iré. Bueno, de baja y se ha quedado ese poquito de llena activo. Vamos a volver a darle. Alfa, yo quedo. Se quedó en el punto de que se encuentra localizado a Másol Whisky. Aún está activo. Vamos a volver a repetir el lanzamiento. R-4. Afin 8, R-2. Siempre comprobamos otra vez. Ordenador armado, sin errores. Todo correcto. Ir and down. Siguieron informaciones en el Hotel Charlie 25. Buenas tardes, prosigua. Buenas tardes, despegado de Basis Vigero Álamo para el sector de Llanza, de rodillas. Hotel Charlie 25, Chía, en red, N.H. 219,901. Trabaja por la velocidad. Trabaja. 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 P1.1,302. atrabaja. Trabaja. Trabaja. Bueno, bolsero, que nos vamos a Chillana por hora Sí, sí, vamos a descargar más, seguimos arrepentidos En este 4, pasando bajar a 14 Chillani, con los que van a salir 1-3, retornando al campo por nuevo carguillo Recibo notificado, base Muy bien, bajamos de nuevo la potencia para crucero, contra el crucero, paseo muy corto Desde aquí quiero mandar un saludo al personal que baja en el aeropuerto de Chillana En posición que nos trata de una forma excepcional, muchísimas gracias Vamos a entrar directamente en base a la pista 2-2 ¡Suscríbete! Mola en la secuencia de JV1 Para mantener el contacto de los radios, en la subterráneo y ale Chillani, la fuerza al final 3, paso derecha 2-2 2-3-0, clava 6, nudos, pista 2-2, libre para aterrizar Pista libre para al final 3-8 Bien, nos vamos a ir frenando, cortamos potencia Guadalamente avanzamos el paso hacia adelante Esperamos que llegue la velocidad, en arco blanco, vamos bajando El punto, segundo punto, sub-flap Y buscamos nuestra velocidad, va a aterrizar R, bueno Cojado, flaps con peso de la vida El fin de este intervalo, reanqueo estandarizado, hoy a realizar 38 R, bueno Tenemos la pinza libre, como nos había comentado ya el torrero Y al final Hacia adelante, intervuelo R, cuando vamos a hacer por aprovechar el combate posterior De los comandos Solicito R, bueno, mantenemos R6, 13 con 45 Tierra de tierra Vamos a flap Paso arriba Vamos a someter un poquito de potencia para llegar antes Muy buenas noches en su historia por ahí Muchísimas gracias, espero de corazón que os haya gustado el vídeo Y tengáis una mejor idea de qué se ve ese OJT de la cabina del avión Os mando un saludo Y si os ha gustado el vídeo Os invito a que os suscribáis Me regaléis un me gusta Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.